En ese sentido sí tenemos que ser más contundentes, sí generamos algunas opciones de gol, pero al final no las concretamos y estás expuesto a lo que pasó ahora, hay un penal dudoso y bueno, ni hablar, Chivas se queda con los tres puntos y nos vamos sin nada. No me parece que lo haya tocado, inclusive Aquivaldo toca la pelota, pero bueno, el árbitro determinó que era penal y bueno, ni hablar, ni hablar, así es esto y hay que seguir trabajando, te digo, estoy tranquilo porque el equipo hizo un gran partido, no es fácil llegar y jugarle así a Chivas y Chivas ni siquiera nos creó jugadas de gol. Sí, no, nada más le decía eso, que me parece que no era penal, que no lo toca, más bien como que él se estaba calambrando, me parece a mí, pero bueno, él dijo que ya lo había marcado, está bien, nada más, bueno, ojalá que después lo puedas ver y no es así, pero todo quedó ahí, te digo, todos nos podemos equivocar y ya está, no pasa nada, hay que trabajar, hay que trabajar y te digo, me quedo más con el esfuerzo que hizo el equipo y que hizo un buen partido. Estoy contento, orgulloso de todavía seguir compitiendo con tanto Chavo, con todos estos Chavos que son excelentes personas y grandes futbolistas, así que contento de llegar a esta edad y poder jugar a lo que más me gusta que es el fútbol.